Elena Mendoza, Dmitri Sostakovich y Johannes Brahms van a ser los protagonistas del concierto sinfónico 20 de la temporada 2021-2022 de la Orquesta y Coro Nacionales de España. Un viaje del siglo XXI al siglo XIX que comenzará con el estreno absoluto de la obra Still Even Mead Orquesta que podríamos traducir como naturaleza muerta con orquesta de la sevillana Elena Mendoza. Una pieza intimista que sublima el sonido de objetos cotidianos junto a la formación orquestal. Y después escucharemos dos obras que ponen de manifiesto la gran influencia de las estrategias compositivas del barroco en épocas posteriores, como es el caso del primer concierto para violín de Sostakovich y de la sinfonía número 4 de Brahms. Decía John Cage que dondequiera que estemos lo que oímos es en su mayor parte ruido. Cuando lo ignoramos nos molesta, pero cuando lo escuchamos lo encontramos fascinante. Desde finales de la década de los años 30 del pasado siglo XX, compositores e ideólogos vanguardistas y experimentales como John Cage empezaron a proponer un uso diferente de los instrumentos musicales convencionales a través de lo que se conoció como técnicas extendidas, así como la musicalización de sonidos del entorno. El uso de objetos cotidianos como instrumentos musicales es el punto de partida de naturaleza muerta con orquesta de la compositora española afincada en Berlín Elena Mendoza, quien fue galardonada con el Premio Nacional de Música en 2010. Las cuestiones tímbricas y dramatúrgicas interesan de forma especial a Elena Mendoza, concretamente los conceptos teatrales relacionados con el lenguaje, el espacio y el sonido. Y desde hace varios años, como comprobamos en esta pieza de teatro musical, el caso Babel se ha volcado en la exploración de las posibilidades tímbricas y de la poética de los objetos corrientes, reivindicando lo cotidiano frente a los grandes eslóganes ideológicos. Con la irrupción de la pandemia y los distintos confinamientos entre cuatro paredes, esto ha cobrado una nueva dimensión. En Stileven Mid Orquesta vamos a escuchar a los músicos de la Orquesta Nacional alternando la interpretación de sus instrumentos habituales con la interpretación musical de copas, botellas o ensaladeras, creando un conflicto dramatúrgico que pretende cuestionar el hermetismo de la sala de conciertos o de la propia orquesta sinfónica. En definitiva, estamos ante una analogía artística con la naturaleza muerta o bodegón en pintura, un género en el que los utensilios de cocina o los alimentos, a través del color y de la luz, son sublimados y alcanzan una trascendencia que en origen no tiene, como ocurre, por ejemplo, en esta obra, Un día como todos los días, de Elena Mendoza. A un contexto histórico bien diferente nos va a llevar el concierto para violín y orquesta número uno de Sostakovich. La trayectoria del compositor ruso estuvo marcada por la alternancia de etapas de enaltecimiento con periodos de dura crítica oficial, incluso de prohibición de sus obras. En 1937 tuvo lugar la conocida como primera gran purga y 11 años después, en 1948, cuando el autor estaba terminando este primer concierto para violín, la Unión Soviética promulgó el severo decreto Sdanov. Esto podría explicar que Sostakovich, por miedo a las represalias, esperase siete años, hasta 1955, para hacer pública esta virtuosa composición en la que apreciamos una clara influencia de la música popular rusa. Este concierto se estructura en cuatro movimientos, cada uno de ellos con un título muy concreto a modo de suite. El primero es un nocturno de un gran lirismo y profundidad emocional, el segundo es un agitado skerzo que, en opinión del dedicatario de la obra, el gran violinista ruso David Oistragh, tiene algo de demoníaco. En esa segunda sección, además de la famosa firma musical de Sostakovich, encontramos reminiscencias del folclore, al igual que ocurría en la burlesque final que antes escuchábamos. Y el tercer movimiento nos remite a la pasacaglia barroca, una danza que se construye sobre un tema que se repite continuamente en el bajo. Sobre él, el violín solista desarrolla esta expresiva melodía. Como vemos, el pasado musical constituyó uno de los pilares básicos del lenguaje compositivo de Sostakovich. En el caso de Johannes Brahms, la tradición fue siempre el origen de todo, pero en ocasiones se convirtió en una carga difícil de soportar. Su cuarta sinfonía, la más popular de las cuatro que escribió, es una buena muestra de la influencia de la herencia musical germánica. Fue concebida durante las vacaciones que Brahms disfrutó en Mürsislag, en los Alpes de Estiria, en los veranos de 1884 y 1885. En sus pentagramas encontramos a menudo emociones opuestas, una dualidad que puso de manifiesto su querida y admirada Clara Schumann al escuchar el primer movimiento de la obra. Es como si uno yaciera en primavera entre las flores que se abren y la alegría y la tristeza fueran llenando nuestra alma sucesivamente. El tormento y la nostalgia tan típicamente bramsianos ganarán la partida al final del anhelante primer movimiento alegro non tropo. Y en el segundo, andante moderato, llegará el momento de la reflexión. Destaca sin duda el diseño inicial con un cierto ritmo de marcha y una sonoridad modal arcaica que consiste en una llamada de las trompas doblada inmediatamente por los instrumentos de viento madera. El soplo de aire fresco llega por fin en el jovial tercer movimiento alegro y ocoso. La orquesta al completo presenta el motivo principal, este diseño robusto, enérgico y rústico. El cuarto y último movimiento, alegro, enérgico y pasionato, nos remite, como ocurría en el concierto de Sostakovich, al esquema formal de la pasacaglia barroca, similar a una chacona. Brahms construye 32 ambiciosas variaciones a partir de una progresión de ocho compases presentada en forma de coral en los instrumentos de viento que deriva del coro final de la cantata Anhelo estar cerca de ti, señor, de Johann Sebastian Bach. A través de tu yo espiritual vibran armonías celestiales. Tú dejas a la humanidad una herencia de un valor incalculable, le decía el violinista Joseph Joachim a su gran amigo Brahms. Su sinfonía número 4 es una de las grandes joyas de esa herencia y con ella se cerrará el concierto del próximo fin de semana de la Orquesta y Coro Nacionales de España, que también se puede disfrutar en directo el domingo a las 11 y media de la mañana, las 10 y media en Canarias, en Radio Clásica. No se lo pierdan.